Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con toda la información. El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un mecanismo para llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos del agua. Diversas manifestaciones en el mundo se realizan el día de hoy con el propósito de crear conciencia. La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua. Se invitó entonces a los diferentes estados a consagrar este día a la celebración de actividades con el propósito de crear conciencia y hacer un llamado a la ciudadanía al cuidado y a la protección de las fuentes hídricas y así hacerle frente a las diferentes problemáticas relacionadas con el agua. Los problemas medioambientales junto con el cambio climático provocan las crisis asociadas a los recursos hídricos que ocurren en todo el mundo. Las inundaciones, sequías y la contaminación del agua se agravan con la degradación de la cubierta vegetal, los suelos, los ríos y los lagos. Cuando descuidamos los ecosistemas, dificultamos el acceso a los recursos hídricos, imprescindibles para sobrevivir y prosperar. La celebración de este año se centra en explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos que plantea el agua en el siglo XXI. El Día Mundial del Agua está coordinado por UN Water, un mecanismo de colaboración de la ONU para temas relacionados con el agua potable en el que participan gobiernos y otras entidades.